Hola, ¿qué tal? Este fin de semana fui al PodCamp Toronto, que es una conferencia sobre podcasting, y una de las herramientas que nos presentaron y que me pareció más interesante fue esta, que se llama The Levelator, que es una aplicación gratuita para Windows, para Mac, para Linux, y que lo que hace es tratar de normalizar los niveles de tu archivo de audio. Muchas veces cuando grabamos, no todo el mundo está a la misma instancia del micrófono, o no todo el mundo se queda a la misma instancia del micrófono, y a veces uno está en un lugar A y el otro en un lugar B, y lo haces con Skype, y llegan con diferentes volúmenes, y una persona no se oye casi nada, y entonces cuando le subes el volumen y entra otra, que está casi como a gritos, te rompe el tímpano, ¿no? Le bajas y otra vez no se oye nada la otra persona, y es una cosa muy incómoda de escuchar, es una cosa terrible para tus escuchas. Levelator lo que hace es tomar tu archivo de audio, y trata de hacer algo que está a un solo nivel, para que no tengas ni que subirle demasiado, ni que bajarle demasiado al volumen, y puedas escuchar a todos más o menos igual. Hice esta prueba en Audacity, grabé esta pequeña prueba, vamos a escuchar primero cómo es. Esta es una prueba rápida del Levelator, primero hacemos nuestra grabación a un volumen normal, ahora nos alejamos bastante del micrófono, y obviamente se oye más, con menos volumen. Y ahora nos acercamos mucho al micrófono, y se oye con mucho más volumen. Ahora vamos a terminar esta prueba, y vamos a pasar esto al Levelator. Ok, esa fue la prueba. Ahora para que el Levelator normalice los niveles, lo único que hay que hacer es arrastrar y soltar en la ventana del Levelator. Empieza a hacer su cosa, completado, lo puso de este lado, aquí está, le puso prueba Levelator 1.output.wav. Esta es una prueba rápida del Levelator, primero hacemos nuestra grabación a un volumen normal, ahora nos alejamos bastante del micrófono, y obviamente se oye más, con menos volumen. Y ahora nos acercamos mucho al micrófono, y se oye con mucho más volumen. Ahora vamos a terminar esta prueba, y vamos a pasar esto al Levelator. Y así es como quedó. Como ven, sí ha habido una variación de volumen, pero no es tan dramática como en el archivo original. Obviamente te recomiendo que controles tu grabación lo mejor que se pueda. Antes de pasar al Levelator, trata de reducir el ruido lo más posible, usando los filtros de Audacity, o la herramienta que uses. Y después el Levelator, para que quede más o menos normalizado. Y otra de las ventajas, es que cuando lo haces en Levelator, trata de hacerte tomar un estándar, para que todos tus archivos de audio, queden más o menos al mismo volumen. Que no haya que el episodio de esta semana, salió con muy poquito volumen, y de la semana que entra, salió muchísimo más alto. Todo lo normaliza, lo estandariza, y te quedan las cosas mucho mejor. Espero que te sirva esta herramienta, a mí yo creo que me va a ser muy, muy útil, aunque todavía no la uso para nada terminado, pero como ves, promete bastante. Cuéntame tus experiencias, cuéntame cómo te fue, y bueno, ahí nos vemos cuando haga otra de estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!